Cualquiera que quiera un trabajo de este tipo de cinema 4D, que lo publique en el chat o en el muro de Facebook de mi cuenta, puede servir como spot incluso publicitario, etc, 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 con fotos o lo que queráis, dándome ideas de como queréis que sea. El link de los trabajos está justo debajo del vídeo.